El perfil en LinkedIn es un escaparate de tu marca personal, pero también la portada es súper importante, así que hay que llamar mucho la atención y la foto. Una foto profesional y merece la pena cambiarlo muy de vez en cuando. Los millennials lo hacen bastante bien, lo cambian entre siete y diez veces al año. Yo creo que foto, portada, storytelling, contenidos multimedia y también recomendaciones. Hay cinco cosas que ahora mismo que son súper importantes, no solamente en el mundo global laboral, pero también aquí en España. Espíritu emprendedor, curiosidad intelectual, resiliencia, que las empresas están buscando gente que son capaces de afrontar ambigüidad, que pueden afrontar un cambio, que pueden aceptar un fracaso y aprender de ello. Para mí lo que más me motiva como persona es aprender algo nuevo todos los días y trabajar con gente inteligente. Como jefa, ver cómo cambia mi propio equipo y también pues me disfruto muchísimo del éxito de la gente de mi equipo. Si yo fuera un project manager en el mundo, yo daría mi nuevo producto a unos millennials porque sois muy buenos en captar realmente cuál es la propuesta de valor de ese producto y utilizarlo. Gracias. 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 Gracias.